Hola, estás en Emilius VGS. Mi video anterior sobre Blink Game ha sido gratamente recibido gracias por los mensajes y preguntas que me han hecho. A raíz de eso, he decidido crear una segunda versión agregando un tema importante, mostrar unas partículas o una imagen extra como indicador de éxito cuando el elemento coincida con su imagen base. Además, completaré la experiencia mostrando una imagen inicial y utilizando el conocido delay. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Aquí dejamos la experiencia anterior. Te recomiendo que veas el primer video para que no te pierdas de nada. Lo primero que haremos es crear un emitter. Usaré el mismo material del panda para este ejemplo. Y luego, haré algunos ajustes para el efecto. Ahora, como se acuerdan, en el primer video, usé el patch de Transition para mover el panda. Lo utilizaré nuevamente para controlar la imagen base. Para ello, debo agregar un nuevo Transition y conectarlo con el Loop Animation. Debes poner todos los valores en cero. En estos momentos, usaré la posición del plano cero o también llamado imagen base. Pero aún no lo conecto. Falta agregar más detalles. Agrego un unpack. Este permite separar los valores en componentes. Luego, agrego un pack. Y solo conectaré la información a través de X y Z. Después, lo conectaré con la posición del plano cero. Haré lo mismo para el plano uno. Ahora, agregaré un equals. Conectaré el unpack relacionado al plano cero desde el punto X hacia dicho equals. Haré lo mismo con el segundo de esta manera. Respecto a la tolerancia, te debe configurar según la imagen que utilices. En mi caso, yo trabajaré con el número 0.009. Te recomiendo que personalices esta información. Luego, agregaré un not. Y por último, un if then else. En else, agregaré el número 50. Ahora, para conectar con las partículas, usaré el build rate de esta manera. Con esto, estaríamos consiguiendo que cuando la imagen en juego coincida con la imagen base, salgan las partículas. Para seguir trabajando en el tutorial, aumentaré el número del delay de 6 a 10. Ahora, tomaremos el elemento visible del emitter y lo conectaremos con el nut. Para que de esta manera, aparezca cuando estemos grabando el filtro. ¡Vamos a probarlo! No nos vamos a quedar solo en esto. Completaremos el filtro con mejores detalles. Para eso, primero cambiaremos los nombres de los assets y de la escena. Ahora, agregaremos un plano más. Este será la imagen inicial. Lo llamaré Start. Lo subimos para que esté encima del rostro. Crearemos un material. Utilizamos una nueva textura donde incorporaremos una imagen que descargué de Internet. Cambio de nombre del null object por dynamic. Saco el timeout y la partícula win del null object. Utilizo el elemento visible del null object para reemplazar los elementos visibles de ImageGame y BaseImage. Ahora, para indicar que ciertos elementos visibles aparezcan solo cuando se grabe, creo otro null object. Todos estos elementos estarán incluidos en la jerarquía de dicho null object que se llamará Game. Utilizo el elemento visible de Game y lo conecto con la opción de Video Recording de la cámara. Desaparecieron todas las imágenes. Yo solo quiero que la imagen inicial esté presente, por lo que dejo afuera el plano Start de las jerarquías. Haré un espacio para agregar elementos en el patch. Estos modificarán la experiencia del Start. Agregaré Pulse que se conectará con el Turn On del Switch. Luego menciono un Not y al final estará el elemento visible. Obviamente que todo esto se conectará con el Video Recording de la cámara. Luego utilizaré el Timeout y el Win y los colocaré encima del rostro. Como paso final agrego un Delay de 3 segundos y los conectaré antes del Pulse y Game. También puedes usarlo antes de otro Delay, pero no es tan óptimo. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! ¿Qué te pareció esta experiencia? Espero que te sirva mucho y aproveches todo el potencial que tienen los Blink Games. Pronto más contenido similar. No te olvides de suscribirte y dejarme un buen like. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Bye! ¡Buenos繼續! ¡Gracias! No te olvides de suscribirte al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!